Y pal del curso, diríjase a discusiones y dé clic. Entrará en el tablero de discusión, desde el cual podrá elegir el foro en cuestión y le dará clic, para este ejemplo se usa dudas y comentarios. Para responder una secuencia comenzada por otro usuario, presiona el asunto de esa secuencia, en este caso es mensaje inicial. Presione responder. Dé clic en asunto y escriba lo que desee. Igual para el mensaje. Presione enviar, para que su respuesta se publique. Para regresar a la página de inicio del foro, suba y dé clic en foro, dudas y comentarios. Cabe resaltar que lo que aparezca después de los dos puntos será el nombre del foro en el que se encuentre. Si desea crear una nueva secuencia con un tema diferente, busque la opción crear secuencia y déle clic. Presione asunto y escriba lo que desee. Igual en el campo mensaje. Por último, dé clic en enviar y se publicará la secuencia que acaba de crear. Así que gracias. Seguir. Desar. Gracias por ver el video.